¡Vamos por la que vamos! ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Dónde está? ¿Cómo piensas? El vago, ¿no? ¿Lo quieren? El borracho, ¿no? A vos, sí, sí. ¿Cloro de Papuma o no? El... ¿Cloro? ¿Dónde está el penal de Roma? En el penal de mi guillito hermosa Andamos creciendo Todos los tapones que se encuentran en la flor Puedes tocar fa en ese acordeón Ya, 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 ya. Ya, mejor... ¿Cómo es? Adiós. ¿Cómo es? No, no... Toca el sol. ¿Cómo? ¿Déjate la tía viendo, quién es Frotte Camus? ¡Ahorita ha tocado Frotte Camus, tía! La tía es Manny. La tía es Manny. I love you. ¡Eyyy! ¿Ahora? Ahí está. ¿No crees en mi? Dale, levanto a la mano. Ahí está, para el tiempo, ahí. Tienes más de acá, para acá, para poder ser. Música 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 Para mí Muy chiquitita Y no te voy a dejar No te voy con venta Porque estoy aquí Muy chiquitita Muy chiquitita Y no te voy con venta Porque estoy aquí Muy chiquitita Y no te voy con venta Y no te voy con venta Pero mamá te ordena Y no te voy con venta Para mí Muy chiquitita Pero no te voy con venta Porque estoy aquí Y no te voy con venta Y no te voy con venta Y no te voy con venta